... Segunda parte de la encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi. Si este domingo veíamos la intención de voto de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, en esta ocasión se nos ha ocurrido preguntar por la motivación de la gente de cara a estas elecciones y a sus intenciones de votar en pleno mes de julio con el calor intenso que va a hacer por esas fechas. Marina Lías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alberto? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo te va a pillar el 23 de julio? ¿Vas a estar aquí para votar en persona, por correo? Pues voy a votar por correo, pertenezco a ese porcentaje del 10,4% y me va a pillar en Menorca. Por primera vez no voy a estar en las generales en Madrid. Oye, pues no es mal sitio para pasar unas elecciones, sin duda, con esa brisa menorquina, pero, si te parece, vamos a ver qué es lo que va a hacer un poco en general la gente que ha respondido a nuestra encuesta y luego vamos a ver la segunda parte, ojo, en la que vamos a desganar por partidos porque sin duda es muy interesante. Por lo pronto, el 61% de la gente, 6 de cada 10, sí que va a votar en persona. Así es, la gran mayoría de los encuestados va a votar en persona antes del adelanto electoral al 23 de julio y un 10,4% lo va a hacer por correo. Bueno, pues como se ha comentado mucho desde que el presidente del gobierno adelantó las generales a esa fecha ha habido mucha polémica, no solo por parte de los adversarios políticos, sino también por gran parte del electorado, que a muchos de ellos les va a pillar precisamente de vacaciones. De hecho, había datos del INE que decían que, bueno, pues que justo en julio hay millones de personas fuera de la ciudad donde residen habitualmente, con lo cual esto ha sido bastante criticado y de hecho hay un 7,8% que no va a ir a votar por la fecha elegida. O sea, su motivación para no ir a votar es esa fecha escogida por el dirigente socialista. El 18,3% dice que no va a votar, pero lo alega a otros motivos que no especifican. Fíjate que hablamos mucho del voto por correo en estos últimos días, 10,4% va a votar por correo, pero es que casi un 8%, está muy cerca de ese resultado, no va a votar por la fecha escogida. Y es muy elocuente ver qué es lo que va a hacer cada uno por partidos, que vamos a ver en el siguiente grafismo, porque en este caso nos ha llamado muchísimo la atención como en ese apartado de no voy a votar por la fecha escogida, destacan sobre todo, lo veremos en la pantalla, los votantes de Podemos y del Partido Socialista. Pues sí, es sorprendente porque ha sido precisamente el dirigente socialista, el presidente del gobierno, el que ha adelantado las elecciones a esa fecha y se podría pensar que es en el bloque de la derecha, son los votantes de la derecha los que más enfadados están o más quieren castigar a Pedro Sánchez por esa decisión, pero no es así, es el caso de los de Unidas Podemos. De ese porcentaje, que es mínimo, los que no van a votar solamente por la fecha o se lo atribuyen a que se vota el 23 de julio, Unidas Podemos son un 10,5%, mientras que el 5,8% pertenece al PSOE, es decir, el 5,8% de los simpatizantes del PSOE no va a votar por la fecha elegida y en el caso de Podemos sube al 10,5%, a casi el doble. Y fíjate que es muy llamativo también cuando vemos el no votaré por otras motivaciones, ahí de nuevo vemos cómo tanto los votantes de Unidas Podemos como los del PSOE son los dos grandes bloques. Aquí iba un poquito hilado a lo que veíamos también en nuestra encuesta ayer, con esa elevada abstención de los votantes también de Podemos. Sí, de hecho, las elecciones autonómicas y municipales supusieron un vuelco tal que el presidente se adelantó a adelantar esa fecha y rompe también la plataforma de Yolanda Díaz ya como una opción definida, como una fuerza parlamentaria, otra más. Unidas Podemos acordó con ella integrarse en el partido y esto mueve un poco los esquemas y mueve un poco el tablero de todo lo que estaba pasando. Y como decíamos, es en el bloque de la derecha donde más personas parece que van a ir a votar, menos se van a abstener y menos problema tienen con la fecha y además más lo van a hacer en persona. Sabemos que también desde los círculos de Vox o del PP se ha instado a votar en persona con las polémicas que ha habido con el voto por correo, o sea que tiene su explicación. Pues Marina Lías, desde luego es una pregunta cuanto menos llamativa y sus resultados todavía más. Así que muchísimas gracias por desgranar esta segunda parte de la encuesta con nosotros. Gracias a ti Alberto. Y ya lo saben, si quieren ver todos estos resultados con detalle, está todo en la crónica de nuestra compañera y a través de nuestras redes sociales y ya está todo en la crónica de nuestra compañera y a través de nuestras redes sociales. Y ya está todo en la crónica de nuestra compañera y a través de nuestras redes sociales.